Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo, Minecraft Patronos Un nuevo Lucky Block para Minecraft 1.7.10 Llamado Lucky Block Fury Es un addon del Lucky Block normal de Minecraft 1.7.10 Y al final del video Os enseñare la descarga y la instalación De este mod, vale chicos, porque es Bueno, hay que ir modificando archivos, etc Así que al final del video, si queréis ver Como se instala, os vais al final y lo veis Bueno, en que consiste este Lucky Block Pues es un nuevo Lucky Block en el que Bueno, pues añaden cosas diferentes Sabéis que cada vez que sale un Lucky Block, añaden efectos diferentes Según el programador de este Lucky Block Y bueno, pues en este caso, vais a ver ahora Cuando yo vaya rompiendo todas las cosas que añade Aparte, el crafteo de este Lucky Block Sería de esta manera, todo esto de pólvora Y en medio un soltador Y ahora voy a hacer la rotura De tres filas de bloques, vale En este caso, esta fila tiene suerte Esta fila no tiene suerte Y esta fila tiene mala suerte Así que chicos, la primera fila va a ser fácil Pero después se va a empezar a complicar la cosa Veamos, el primer bloque que vamos a romper Vamos a ver que es lo que nos sale Un Evil Bailayer Hostias, esto no me lo esperaba Vale, por un diamante me da un Unlucky Bash Muy bien, por cuatro diamantes Uno, un Super Lucky Death Vale, bien Pura ameralda, una telaraña Con golpeo tres, retroceso dos Apec TN2 y saqueo tres Y creo que hasta aquí Pero oye, que guay, ¿no? Esto no me lo esperaba Esto no está en el Lucky Block normal, creo Vamos a abrir este a ver que nos sale Un pozo Y tenemos que tirar un alma Vale, la pólvora es alma, ¿vale? Venga, vamos a tirar un arma A ver que sale Y nos salen cohetes con Oh, cositas buenas Que guay, que chulo Venga, sigamos Vamos a conseguir ahora Vamos a romper este otro A ver que nos sale Una mesa de encantamientos Este nos suelta libros y librerías De este nos sale una armadura entera De oro para nosotros Y otra para el caballo De aquí, bueno, cosillas Cosillas aquí para pociones y demás Una estrella del End O del Nether, como quieras llamarlo Un generador de criaturas Que supongo que no funcionará No, no funciona Y no es porque esté en pacífico Y nada de eso Sino que simplemente es un generador De criaturas que no funciona, ¿vale? Y este de aquí Un Lucky Bylayer Oye, no está mal No está nada mal, ¿vale? Para empezar así Está bien, está bien Que todo ha sido pues todo perfecto Estaba ya claro que iba a salir todo bien Pero igualmente Vamos a ver ahora A partir de ahora Que es lo que nos llega a salir Este Lucky Bylayer es normal Es igual que el de estos, supongo ¿No? A ver si tenemos Lucky Potions y demás Que de momento Pues no Este no tenía Lucky Potions Vamos a pasar ahora Al Lucky Block Sin suerte, ¿vale? Esto va a ser totalmente random Lo que va a salir ahora de aquí Vamos a ver si no nos sale Demasiados Mobs Eh, vale De momento Bien Bien Todo lleno de camas Vamos a pasar por aquí Es que voy a pasar por aquí Mejor que por aquí Todavía no tenemos ningún efecto Pues es que no quiero ir Amontonándome de objetos A ver Aquí tenemos Una Esto es un Lucky Potion seguro Blazing of Sage Esto nos da velocidad Fuerza 2 Securación de extrataria 2 Respiración acuática Visión nocturna Recuperación 4 Saturación 2 Más 20 de velocidad Más 16 salud máxima Y más 260 de daño de ataque No está nada mal Es más, me la voy a tomar Por si las moscas A ver Sigamos Voy a romper este Y sale otra, tío Nos sale otra exactamente igual Me la quedo para después Vamos a ver Vamos a romper este Y nos toca Una cara de creeper Y otra de zombie A ver aquí Un cofre con Nada Muy bien Esto de aquí Unlucky squid Vale Va a morir Va a morir Lo sentimos Lo siento Lo siento Pero murió A ver Esto de aquí 4 más Cuidado con esto Cuidado con esto Lo bueno de esto Es que me acaba de romper Bueno, uno de los que estaba por aquí Que me podría haber causado mala suerte Pero bueno Vamos a ver Que es lo que puede salir de aquí Camas De aquí No, 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 no Me salvé por esto Me salvé por esto Venga va Vamos a romper esto Tenemos aquí Bueno, si igualmente Da igual Da igual Si iba a salir otra vez aquí Pero bueno Arcilla me ha dado esta Esta, esta cosa A ver Voy a tirar la arcilla por aquí Todas las camas también Por cierto Dios mío Dios mío Me he llenado de camas ahora con esto Vamos a romper este de aquí Que sería Una espada de diamante Vamos a ver Y bastante bien encantada Eh Y por último Vamos a ver esto de aquí Eh Vale Dropers O algo así supongo Y por último Este de aquí Va a ser Vale Herramientas de piedra Ahora vamos con los que tienen mala suerte Vamos a ver En este caso Estos supongo que lo que dropearán serán cosas malas Nos matarán Nos soltarán mobs Etcétera Vale Así que vamos a ello Tenemos un zombie gigante Nada del otro mundo Este ya lo hemos visto en el lucky block normal Vamos a ver Esto de aquí Tartas Esto de aquí Eh Una De esto de notas Tío Eh No, 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 no Vale Tómate esto Tómate esto Rápido Vale Igual Con esto No hubo Ni siquiera con esto He podido salir Vale Igualmente Vamos a seguir rompiendo A ver Tengo por aquí TNT Rápido Huye 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 Vale Genial Todo bien Todo bien Todo bien Vamos a romper este de aquí No Uy Menos mal que esta parte de aquí Era agua No Morí Jajajajajaja Nada El típico hueco que te lleva al vacío Vale Después Me quedan dos Vamos a ver si sobrevivimos a estos dos que tenemos por aquí Si rompo este Nos sale No Si Jajajajaja Los malos que tengo que salir ahora Vamos a ver Me voy a poner el creativo para poder salir Porque si no Voy a tratar de aquí lo más grande Y ahora El último que tenemos por aquí Por esta parte Será este de aquí Y nos suelta caña de azúcar Bueno no está nada mal Tenemos un montón más de Lucky Block por aquí Que bueno Cada uno soltará una cosa diferente Etcétera Ya sabéis chicos Pero que igualmente Están Muy bien Están muy chulos Chicos Eh Estos Lucky Block quizás Me faltan cosas que no haya llegado a ver Pero igualmente El Bueno El Lucky Block simplemente por tener ya otros efectos Merece la pena el probarlo Para hacer carreras de Lucky Block Etcétera Que Rocka inestable Ah son Silverfish No No He caído He caído al pozo He caído al pozo He caído al pozo No 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 Silverfish me van a matar Me van a matar Me van a matar Morí Morí Voy a morir por Silverfish Venga rápido Tengo que romper Lucky Blocks A ver si tenemos suerte Y nos libramos de esta Vale Por ahora no Rápido No me quiero ahogar tío No me quiero ahogar No me quiero ahogar Vamos rápido Vente para acá Dios Explosiones Explosiones Vente aquí Vente aquí Vamo mono Venga va Venga va Si Salí de aquí Salí de aquí He sobrevivido He sobrevivido Estoy envenenado pero he sobrevivido Y bueno chicos Nos vemos ahora en la instalación Muy bien chicos Como instalamos este Lucky Block Yo siempre enseño la instalación de los Lucky Blocks Porque son un poquito complicadas Siempre Pero bueno Igualmente Cuando hayas instalado un par de ellas Todo va a ser exactamente igual Así que va a ser muy fácil Vale Como se hace En principio descargaremos de aquí El Lucky Block Fury De aquí descargaremos El Lucky El Lucky Block Normal Perdón chicos que me trabo Después Como veis aquí tenemos en el escritorio El archivo Del Lucky Block Fury Y aquí tendremos Los dos archivos que hay dentro Descomprimidos Vale Obviando obviamente El de how to install Que simplemente son instrucciones Que te van a decir lo mismo Que te estoy diciendo yo Después tenemos que irnos A la carpeta del Lucky Block Normal Vale Esto sería un zip El archivo del Lucky Block Normal Vamos a abrirlo Vamos a ir a assets Lucky Textures Blocks Y aquí Veréis que tenemos El Bueno la textura del Lucky Block Normal Que es la que vamos a cambiar Por la textura del Lucky Block Fury Así que esto lo ponemos por aquí Le damos a copiar y reemplazar Y una vez que teniendo esto Ya tenemos la textura Ahora hace falta que el Lucky Block Sea justamente El que acabamos de poner Entonces tenemos que irnos A Minecraft Vamos a ver La carpeta raíz de Minecraft Vamos a ir a la carpeta config Vamos a buscar por aquí Lucky Lucky O sea Lucky o Lucky Block Que es según también Y aquí tenemos El Lucky Block Properties Si vamos a Lucky Block A ver que es lo que tenemos Que Ah vale Esto es de la versión 6 De la versión de la 1.8 Vale chicos Así que nos venimos a Lucky Y aquí es donde vamos a pegar esto Y bueno Mover y reemplazar Vale chicos Una vez teniendo esto Ya tenemos el Lucky Block Instalado O sea que mientras que carguemos El mod de Lucky Block Va a cargarse El mod de Lucky Block Fury Porque ya tenemos aquí Las propiedades Que justamente Lo que hace que funcione Este mod De esta manera Así que chicos Muchas gracias por ver el mod Espero que os haya gustado Un montón Si así puedes pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.